¿Nuevo refuerzo? El deportista puede regresar a Chivas en diciembre, y en este vídeo te informo de todo. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos. El año 2024 estará lleno de actividades futbolísticas para Chivas, no sólo por la participación del rebaño en el clausura 2024, sino que también participará en la Conca Champions, por lo que el rebaño necesitará de un plantel numeroso para afrontar ambas competencias, donde podría regresar un jugador de Juárez. Y ser un refuerzo. Es cierto que el mediocampista surgido de las fuerzas base del plantel de Pero Lado Oeste se encuentra cedido por un año y que la sesión finaliza en el verano de 2024. Sin embargo, FC Juárez no cumpliría el acuerdo al que llegó con Fernando Hierro para cerrar dicho contrato. El motivo principal sería que el jugador esté activo al menos mil minutos durante todo el torneo, situación que parece imposible de lograr porque los bravos sólo utilizaron al joven en 348 minutos, lo que significa actividad en siete juegos, de los cuales sólo dos fueron salidas. El jugador en cuestión es Sebastián Pérez Buquet. ¿Le gustaría volver a contar con el jugador o no? Cuéntame en los comentarios qué te parece esto, y hasta la próxima noticia.